La jornada de hoy en realidad es la última etapa de la firma de contratos de un particular, que es la señora Nocilia, dueña de una fracción de tierras que está en la Sacra 252 de Posadas, cito en Avenida Andresito y Costanera, donde a través de un acuerdo judicial que hacen con la dueña, acuerdan o pactan un precio por esas tierras y ella se los vende. La intervención del instituto está concentrada en adjudicarle la mensura del lugar y los títulos. Entonces nosotros por ahí no es una intervención que hagamos o no es una venta que se hace a través del instituto, sino que intermediamos entre un particular y la gente que está ocupando estas tierras desde el año 2000 más o menos, otorgándole el título de propiedad cuando ellos terminan de pagar lo que consensuaron con la dueña. Sí, esa es más o menos, hoy estamos firmando la última etapa, se prevé firmar alrededor de 50 boletos de compra-venta, de un total de 198 que son los ocupantes de la Sacra. Mencionabas que esta ya es la última etapa, ¿cómo fue el proceso justamente desde el paso inicial y también cómo se llevó a esta resolución teniendo en cuenta los conflictos que justamente existieron para llegar a esta decisión? Mira, ellos tienen una larga historia, en realidad la dueña de esas tierras siempre quiso venderla al Estado, venderla al Estado para que el Estado a su vez le adjudique de la manera regular que hace el instituto a las personas. Nunca se pudo llegar a un acuerdo, la titular judicializa el trámite y a través del juzgado con las partes o con los ocupantes llega a un acuerdo. Eso fue hace un año, dos años más o menos, el IPRODA en ese mismo acto judicial asume el compromiso que yo les mencionaba que es el de otorgar la escritura y hacer las mensuras y otorgar luego la escritura y nosotros desde el área social iniciamos los relevamientos correspondientes que consistía prácticamente en identificar lote por lote las familias que están asentadas en el lugar, se le hacía el relevamiento, la ficha y pasamos al área de escribanía para que se puedan hacer los boletos correspondientes.